Aguila Negra Cruzando un monte se fue volando Y en esa casa se había prisionero Todos me dicen debo rescatarlo Dejando en prenda vida y corazón Dejando en prenda vida y corazón Si tú me quieres mándame una carta Dentro de esa carta manda tu retrato Entonces sí, sabré que me quieres Con todo el alma, vida y corazón Con todo el alma, vida y corazón Ay cariño todavía Ay cariño todavía Mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasado cuando me ausente, ¿cómo será? Ay cariño todavía Ay cariño todavía Mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasado cuando me ausente, ¿cómo será? Si tú me quieres mándame una carta Dentro de esa carta manda tu retrato Entonces sí, sabré que me quieres Con todo el alma, vida y corazón Con todo el alma, vida y corazón Estoy muy triste en mi cuarto Llorando tu partida Se nos acabó el camino De ir juntos por la vida Bordeado por el recuerdo Cada uno por su camino ¿Qué será mi destino? Ahora estoy arrepentida De la parte conocida Andaré mi camino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Ya no podremos volver Todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Estoy muy triste en mi cuarto Llorando tu partida Se nos acabó el camino Todo lo que has hecho de mí Y de ti Ya no podremos volver Todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Ya no podremos volver Todo lo echaste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Corazón mío ¿Por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? ¿Por qué tienes que padecer? Corazón mío ¿Por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Si la suerte no se para No hay remedio más que llorar Si la suerte no se para No hay remedio más que llorar Abandonaste mi corazón Por buscarte otro mejor Abandonaste mi corazón Por buscarte otro mejor Encontrar así como no Igual que el mío Ya no, ya no Encontrar así como no Igual que el mío Ya no, ya no En el huerto de tu pecho La jardinera solo era yo En el huerto de tu pecho La jardinera solo era yo Ya no riego ni cultivo Porque ya tienes otra doña Ya no riego ni cultivo Porque ya tienes otra doña Corazón mío ¿Por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Corazón mío ¿Por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Si la suerte no se para No hay remedio más que llorar Si la suerte no se para No hay remedio más que llorar Música Muriendo un poco por tu querer Voy a terminar así Muriendo un poco por tu amor Ya no quiero más vivir Sabías lo que podía pasar Si me dejabas así Sabías lo que podía ocurrir Sin tu amor cerca de mí Hoy busco vida en otro lugar Amigos ya quiero olvidar Hoy busco vida en otro lugar Amigos ya no quiero llorar Hoy busco vida en otro lugar Amigos ya quiero olvidar Hoy busco vida en otro lugar Amigos ya no quiero llorar Música Muriendo un poco por tu querer Voy a terminar así Muriendo un poco por tu amor Ya no quiero más vivir Sabías lo que podía pasar Si me dejabas así Sabías lo que podía ocurrir Sin tu amor cerca de mí Hoy busco vida en otro lugar Hoy busco vida en otro lugar Amigos ya quiero olvidar Hoy busco vida en otro lugar Amigos ya no quiero llorar Hoy busco vida en otro lugar Amigos ya quiero olvidar Hoy busco vida en otro lugar Amigos ya no quiero llorar Mañana que me encuentres lejos de ti mi vida Al ser que tanto te ama no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada malo Yo sé que tu cariño es de otra vez, lo sé Yo sé que tu cariño es de otra vez, lo sé Espero dejar de amarte, eso me es imposible, hasta después de muerte también te adoraré Hasta después de muerte también te adoraré Porque te quiero tanto, con ciega y con lastrías Es que por donde vaya pensando en que estaré Es que por donde vaya pensando en que estaré Adiós, adiós mi vida, estoy ya despedida Que ella te da tu amante, que nunca volverá Que ella te da tu amante, que nunca volverá Porque te quiero tanto, con ciega y con lastrías Es que por donde vaya pensando en que estaré Es que por donde vaya pensando en que estaré Música Música Si tus padres ya me ordenes por mi mala culpa Si las historias no sirven es por tu gran ausencia Dices que vuelves, volverás como el río que lleva el agua Dices que vuelves, volverás como el río que lleva el agua Tú y yo cuando florezca el amor Tú y yo cuando florezca el amor Música No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste Dices que vuelves, volverás como el río que lleva el agua Dices que vuelves, volverás como el río que lleva el agua Tú y yo cuando florezca el amor Tú y yo cuando florezca el amor Música 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 Si tus padres ya me ordenes por mi mala culpa Si las historias no sirven es por tu gran ausencia Dices que vuelves, volverás como el río que lleva el agua Dices que vuelves, volverás como el río que lleva el agua Tú y yo cuando florezca el amor Tú y yo cuando florezca el amor Dices que vuelves, volverás como el río que lleva el agua Música No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste Dices que vuelves, volverás como el río que lleva el agua Dices que vuelves, volverás como el río que lleva el agua Tú y yo cuando florezca el amor Tú y yo cuando florezca el amor Música 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 Que lindos son tus ojos Que dulces son tus labios Hermoso chico eres tú De lindos ojitos negros Música 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 Música